Así que, en esta noche, en el bosque, entre la penumbra y el crujir de las ramas, reflexionamos sobre el caso del poltergeist de Enfield. Recordamos a la familia Hockchun, cuyas vidas fueron marcadas por estos enigmáticos eventos. Nos preguntamos cómo tales experiencias podrían cambiar a una persona para siempre. Gracias por ver el video.